Amores de mi corazón como va la vida. Este mensaje es un mensaje que nace realmente desde el fondo más profundo de mi corazón y desde la gratitud y también desde un llamado que siento. Yo sé que muchas y muchos de ustedes me han escrito diciéndome que no es justo, que están enojados, que no les parece que Verónica muera. Yo entiendo, es una historia dolorosa, es una historia difícil y que aunque está puesta en la ficción de una serie de televisión, no es ficción. Les voy a contar un poquito cómo fue mi historia. Yo sé que a ustedes los tomó por sorpresa la muerta de Verónica y a mí también me tomó por sorpresa. Yo estaba grabando la serie y un día me llamó nuestra productora, Yalile, y ella me llama y me dice Chila, estoy muy conmovida, muy adolorida porque los libretistas tomaron una decisión dramatúrgica y es que el personaje de Verónica muere. Yalile le decía, bueno, la serie está, digamos, centrada en la paternidad. Toño es un personaje que necesita una lección, una lección fuerte y necesitamos reivindicarlo y que él pueda reivindicar la paternidad. A mí me habría encantado que Verónica, como representante femenino, hubiese podido realizar los sueños que tenía, ¿verdad? Porque es una mujer que se estaba empoderando, que estaba logrando hacer su propia historia y ser exitosa. Desde el lado de la mujer yo diría, guau, qué rico y qué duro que muera y no pueda realizar esos sueños. Digamos que eso lo entiendo y es, digamos, uno de los mensajes más reiterativos que había recibido desde el momento en que murió Verónica. Yo no me quiero centrar en la discusión de la ficción de la serie. Y esa es la invitación que yo les tengo hoy. No nos quedemos en la ficción. Yo creo que esa realidad de las mujeres no es ficción. En nuestro país hay muchas mujeres y en el mundo muchas mujeres que viven violencia en sus hogares, violencia psicológica, física. Yo he recibido, no saben la cantidad de mensajes de mujeres diciéndome a mí me pasó y lo superé o diciéndome a mí me está pasando. Hasta fotografías me han compartido de sus luchas diarias en la vida. Entonces yo digo, como actriz, por Dios, yo tengo un llamado gigantesco y es poder denunciar realidades. Ese es mi trabajo como actriz, yo denuncio realidades. Entonces yo me quiero centrar, eso es lo que voy a poder hacer de ahora en adelante como Chichila Navia en este tema. He encontrado gente divina, mujeres que me han dicho, yo me uno, ¿qué hacemos? Entonces estamos creando como una campaña para poder llevar información, para poder educar un poco acerca de este tema. Yo tampoco sé mucho de esto, es decir, si en este momento me pasara a mí una circunstancia esa, ni siquiera sabría cómo debo obrar. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que vamos a poder realizar. Mi invitación es esa, que no nos quedemos con el enojo porque el personaje murió, no. Quedémonos con la moraleja. Si somos mujeres que en este momento estamos viviendo circunstancias difíciles, actuemos ahora. La vida es hoy, es ahora, es presente. Mi presente es este, aquí en esta casa, en las montañas, haciendo este video. No es cuando morí en la serie y grabando hace unos meses. No, no es ese momento de mi vida. El momento es este y es lo que puedo hacer hoy. Lo primero que yo quiero hacer es un live en el cual quiero invitarlas a conectarse conmigo y a que hablemos. No quiero traer ni una psicóloga, ni un especialista, ni un abogado, nada. Quiero hablar con ustedes, con las mujeres que me han escrito diciéndome, chichila a mí me pasa, chichila a mí me pasó, con ustedes quiero hacer ese live. Que ustedes me manden la solicitud, aceptarlas y hablar. Quiero un espacio para nosotras. Y desde ahí nacemos. Y van a ser una historia muy bonita, vamos a hacer muchas cosas y juntas sí podemos. Yo llevo muchos años desde que me inventé un eslogan que dice Entre nosotras hay que apoyarnos, no dañarnos. Y voy a seguir empoderada con ese eslogan. Vamos a apoyarnos, no a dañarnos. Entonces nos vemos en el live y ahí nos vamos a conectar y de ahí van a nacer muchísimas gestiones y muchísimas cosas que vamos a poder hacer. Agradezco cada uno de sus mensajes por recibir con tanto amor y digamos por todos los piropos divinos que recibí por mi trabajo en Paquererte. Para mí fue un grandísimo honor poder representar a esta mujer que es el reflejo de muchas mujeres y también es un dolor muy grande. Las y los quiero agradezco cada mensaje, cada momento y esta oportunidad que nos brinda la tecnología, este mundo digital y todo para poder tener espacios como este. Aquí sigo con todo mi corazón porque yo creo que sí se puede. Se puede, se puede, se puede. Besito. ¡Gracias!